Televisa sería demandada por la familia de los actores de Sin Miedo a la Verdad. Según el periodista Jorge Carvajal, los familiares de Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro están preparando fuerte demanda contra Televisa por la muerte de los dos actores de Sin Miedo a la Verdad. Después de la muerte de Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro, los familiares de los actores podrían estar preparando una demanda en contra de Televisa. Según el periodista Jorge Carvajal, los familiares de los dos actores están preparando una fuerte demanda contra Televisa donde los acusaría de los culpables de ambas muertes. Televisa está en tan mala situación económica que desde hace tiempo viene recortando el presupuesto para trabajos que son de producción o para doblajes, aseguró Carvajal. Ahora les está pidiendo a los protagonistas que ellos hagan las escenas de acción, añadió. Cabe resaltar que la periodista Flor Rubio dijo que ninguno estaba ensayando una escena de acción para Sin Miedo a la Verdad y uno de ellos tropezó y jaló al otro del puente. Una escena de acción para Sin Miedo a la Verdad y uno de ellos tropezó y jaló al otro del puente. Puente